Corre mi papá, soy un rapero, el caminante, la la la, la la Soy un rapero con estilo callejero, afinando lento, un radomí, esto es para ti Corre mi papá, soy un rapero, el caminante, la la la, la la Soy un rapero con estilo callejero, afinando lento, un radomí, esto es para ti Soy del dolor mío, es inspiración para ti, llegando desde el centro de tu punto neutro Tú crees, tú piensas, que lo importante es la fama, tú crees, tú piensas, que el más grande aquí gana Pon atención, tú y todo tu ejército, pon atención, que hoy camino con el éxito He salido de las calles, de las zonas duras, he aprendido a dejar las puestas azudas Oye, si tiro en per se, homie, ni se compare, piezas en la mesa y le pusimos hackemate Seguimos reales, seguimos dentro del juego, se mete a mi barrio, se mete para el infierno Vuelvo en Toomay City, los del hit con verdadero, fuck you, madafaka, skaters, fuera del medio No hable de más, si no quiere guerra, no busque más, el que busca encuentra Aquí la movemos, tráfico por toneladas, dispare a mi frente, no ande buscando mi espalda Conexión street, sonando por todo el barrio, estás en la mira que suenen los rapagazos Empieza el juego, yo represento a Real Bessie, de corazón, el hip hop mi motivación Aprendo rápidamente, rimas que salen de mi mente, en esto me desenfreno Nadie me para porque voy sin freno, mis rimas de asusta te intimidan Soy de la calle porque fui elegido y así forjo mi camino Luchando día a día, por mi destino, conozco de la vida porque el hip hop me da esa salida Sabiduría con la que alegre mi día, cojo vuelo, inspiración, sin necesidad de broma Aquí estoy representando Real Bessie Hoy camino sobre el beat, no lamemos culos pa' poder sobresalir Lo que tenemos acostado, nunca nada ha sido regalado de la mano Junto con mis hermanos, ya no sobran las agallas pa' seguir venciendo las batallas Nos ven y callan, mexicano, ecuatoriano, nunca saben lo que son las fallas La demencia con el ghetto, buen complemento, el bolígrafo en la mano, ya no tiene freno Y que quede claro, lo real viene pesado, sonando de lado a lado Tramos líricas perfectas, el flow corre cien por ciento en nuestras venas Nos catalogan como delincuentes y seguimos en la escena El caminante dice hip, el caminante dice home El caminante puso el corazón en cada paso que dio Entendió que el peligro es real, el miedo es uno El caminante dice hip, el caminante dice home El caminante es enemigo del temor, del dolor, testigo de que todo se paga La vida, la vida del caminante, es de esfuerzo constante Y aunque el alma se parte, él sigue siempre adelante No sabe ser cobarde, ante nadie el caminante Deja huella donde pasa, pisa fuerte cual gigante Torra mi papá, soy un rapero, el caminante La la la, la la, soy un rapero con estilo callejero afinando lento Un relojí, eso es para ti Torra mi papá, soy un rapero, el caminante La la la, la la, soy un rapero con estilo callejero afinando lento Un relojí, eso es para ti Seguir siniestro en la pauta manifiesto El quila asesino escupiendo verso a verso No hay contexto, en esto mi regreso Lírica asesina que explota en tus sesos En la pauta auditiva yo tengo la cognitiva Redomí, redomí, con la furia en el mí Voy dando paso a paso sin salirme del contexto Siniestro en la letra, adictivo como el sexo Yo soy resta negra y les traigo un mensaje Dame sin maquillaje, que te importa mi linaje ¿De dónde surgí? ¿Quieres saber de dónde vengo? No respondo a eso y te diré lo que yo tengo Tengo tu atención que eso es lo más importante Soy amante de las rimas y no de los diamantes Y he llegado aquí, fue a base de mi esfuerzo Rapera hecha en México, eso dice mi reverso Comentan y me dicen que yo sí tuve apoyo Te comento compañero, que yo salí del hoyo Hijo, cambio mi vida y mi vida le daré Tráfico buena rima, tu país la cruzaré Me discriminan a veces por ser yo una dama Nuestro trabajo no es satisfacerlos en la cama Yo quiero que mis rimas resalten de los sonidos Al mundo del hip hop, todos son muy bienvenidos Hoy caminando, paso firme, sin declive Así se vive el manifiesto de mis versos Me he reflejado en el cuaderno, es demencial este track Demencia a ver valer en rap, haciéndolo universal Este camino que llevamos nada fácil ha sido Así lo vivo, lo respiro y muero por lo que es mío Ahora atento a esto, que ya era pegando recios Todo esto me ha enseñado de lo que estamos hechos Es que yo soy el caminante, el que camina tan campante El que el rato de los ratos se te muestra elegante Sin delito flagrante, soy el integrante de que sea tragante en un proyecto tan grande Es perseverancia que llega a mi mente Cuando me mires tan alto solo llámame teniente Soy el confidente de las masas perturbadas Cuando creen que me detengo porque te tiran mamada Solo me abriendo del hip hop soy el pionero Pues su lírica me encargo pa' que sea su tesorero Hay que entender que no respetan ya las normas de los chamos Que hoy en día al hip hop no le dan forma Un legendario caminante, ese soy yo Donde quiera que me paro, se siente el control Solo mira como camino, también como ritmo Ser MC, ese es mi destino con potencial lirical Conmigo no podrán si me digan no inviten escapar Porque contigo no podrán, no podrán, no podrán Soy un demonio musical Atención, atención, que comienza ya la acción De los números digitales en una ecuación Formados en conjunto para una explosión Que lo convierte en cirujano de la improvisación Ya la tengo lista y afinada Para cualquier oponente que se revuelva en mi armada Un calibre especial para darle rafagada Con 600 balas por hora en la nueva instrucción Mejorada Que lo que quieren, donde voy real Me mantengo, wea el hip hop Wea el bless y de mi corazón H-DMC, ese mismo soy yo Camino seguro mediante la trama Que lo que tú planeas, que lo que quieren Que nunca peleas, dime que de una preparo la guerra Me aseguro saldrá perdiendo Escogiendo esto y mi armamento Una rima real, argumento y te callas Que ganas con fachas, las tontas te engañan No reví, fa-fa, soy un rapero El caminante, la-la-la-la-la Soy un rapero con estilo callejero Afinando lento un rado a mí, esto es para ti No reví, fa-fa, soy un rapero El caminante, la-la-la-la-la-la Soy un rapero con estilo callejero Afinando lento un rado a mí, esto es para ti Roblese, Ecuador, México y Honduras Demencia verbal, oh, estilo, eto Big Z, Falcón, C, G, el siniestro Rasta negra, Scrat, Isra, RG Empírico del flow, H-DMC Este psicópata produce Y desde la white estoy representando Chattel The Straight Connection Yeah, una sola unión ¡Yo soy el caminante!